Me gustaría, o me hubiera gustado, hablar del libro, de la forma en la que te he escrito, de lo que me he motivado a escribirlo, pero no quiero hablar de eso. Yo creo que hoy es un día muy importante, muy importante para mí, pero también es muy importante para todos los que estamos aquí. Un día en el que estamos juntos, la gente llamada de Sevilla, como si el pueblo no sur no fuera Sevilla, y la gente del pueblo no sur. El libro trata de la marginalidad que existe y que hemos provocado, de la exclusión que significa que unos estamos en un sitio y otros estamos en otro. Y hoy es una oportunidad para pensar, para pensar como ciudad, para pensar como sociedad, para pensar si este es el mundo que queremos dejar a nuestros hijos. Yo no quiero tratar de buscar culpables, de hablar de los procesos de gentrificación y de cómo se expulsó a gente de Triana, de San Bernardo, con la excusa de rentar el chabolismo, de buscar culpables, de que nos sintamos culpables. Todo lo que pueda decir o todo lo que pueda opinar no puede cambiar el pasado. Y tenemos que pensar si lo que queremos es crear una sociedad en la que el dinero, esa libertad que significa que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades para que al final los más listos se lleven las cosas. Esa igualdad de que cada uno se busque la vida para conseguir llegar y al final se lo llevan siempre los mismos. El pensar que el dolor que hay en un barrio al que yo le agradezco mucho, porque estos diez años que llevo viéndome dado tanto, muchas mujeres que están ahí sentadas, que han aparecido en el vídeo, muchas personas que me han ayudado a darme cuenta y que nos podrían ayudar a todos a darnos cuenta de que ser felices es algo mucho más profundo, mucho más profundo. Este libro también trata de la soledad, de la soledad de muchas personas del polígono sur y del dolor de muchas personas del polígono sur, pero de la soledad de muchas personas que no viven en el polígono sur, que tienen su salario, que tienen su trabajo, que tienen sus comodidades. Y este libro yo lo he escrito y mi motor es el agradecimiento y el que a mí me gustaría que muchas personas hicierais el viaje al sur para que conocierais el sur. Yo a la gente que he llevado al sur puedo decir que ninguna ha tenido una experiencia negativa de encontrarse a sí mismo. No hablo negativa de que le pase algo o le deje de pasar. Eso no... A mí no me ha pasado nada, pero me parece que no sería justo decir que en el polígono sur no pasan cosas porque claro que pasan, igual que pasan en muchos sitios. Pero que el dolor de muchas personas debía de ser el dolor nuestro que lo que el polígono sur es para Sevilla es Sevilla para este país. Y que tendríamos que pensar, que reflexionar. Y yo intento con esta novela en la que no aparece nombrado el polígono sur para nada salvo en la dedicatoria. El no estigmatizar el barrio, pero también porque esto que pasa en el polígono sur pasa, como ha dicho Antonio, en muchos, en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos sitios del presunto lugar maravilloso del mundo llamado Occidente. Y tenemos que... Y por eso también hay muchas personas que no son del polígono sur, que no tienen nombre en el libro, porque yo quiero que todos pensemos ¿qué haríamos? ¿qué harías si tú estás ahí? La primera historia es la historia de Josefa. Hay tres personas que hablan en primera persona. Una es Josefa, la habitante del polígono sur y otras dos mujeres que tratan de ayudar a Josefa. Esa dos mujeres soy yo. Esas mujeres se preguntan las cosas que me pregunto yo cada vez que hago mi viaje al sur. Que se preguntan si yo me pregunto si yo soy parte de la solución o parte del problema. Que vivir ajenos a lo que está pasando allí, a las desgracias de muchas personas también os puedo asegurar nuestra desgracia, nuestra miseria como sociedad. y por eso quería tener esta oportunidad para no hablar excesivamente de mi libro. Para que pensemos en las personas que tenemos a nuestro lado. A personas que han traído lo mejor de su barrio. A personas que detrás de su vida hay mucho sufrimiento y viven al lado de sufrimiento de muchas personas y que están con nosotros y que tenemos que pensar que el sufrimiento de ellos también es nuestro sufrimiento. Y no voy a hablar más porque no quiero alargar más el acto. Pero me gustaría que para terminar que no dejara un pozo de tristeza lo que estoy diciendo sino un pozo de esperanza de que podemos vivir mucho mejor de como estamos viviendo y que podemos quitarnos la vergüenza de sentir que parte de lo que está pasando en muchos barrios es nuestra responsabilidad porque también está en nuestras manos vamos a resolverlo por supuesto que está también en las manos de la gente del pueblo no suyo pero está en nuestras manos por eso me gustaría que si os lleváis el libro que al final pensáis que qué haríais y que después de pensar qué haríais coño hacer muchas gracias gracias